Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Muy bien, ¿cómo puede ser entonces que Napoleón Bonaparte le haya salvado de la vida a Sigmund Freud? Cuando en realidad nada predisponía a Napoleón Bonaparte a interesarse quizás por la psicología, por las cuestiones que hacen al descubrimiento del alma, después de todo que es una persona. ¿Lo que escribe? ¿Lo que esconde? ¿Lo que hace? ¿O una mezcla de las tres? Como sea, en este episodio veremos cómo Napoleón Bonaparte le salva la vida a Sigmund Freud. Bueno, no Napoleón directamente, digamos las cosas como son. Napoleón murió en 1821, mucho antes que naciera el amigo Sigmund Freud en 1854, usted me corregirá si me equivoco, querido Picone. Pero resulta que, de la numerosa familia Bonaparte, había una, nació una chica, una nena, que era la sobrina bisnieta de Napoleón, en 1882 y que llamada María Bonaparte o Princesa Bonaparte tuvo una vida digna de lo que habría que estudiar más tarde gracias a su terapeuta, un tal Sigmund Freud. Sí, sí, así es María Bonaparte, la familia Bonaparte, muchos títulos, poca plata, pero los padres de María Bonaparte, el papá sobre todo, había tenido la buena idea de casarse con una plebeya, pero que traía como 14 millones de francos en dote. Y en esa época, 14 millones de francos, créame, que era Tarasca, Tarasca. Así que, bueno, el príncipe Bonaparte se casó con la esposa, nació María Bonaparte, que tuvo ya un nacimiento difícil. La madre tuvo un trabajo de parto que duró interminables horas y algunos dicen hasta días. Es más, cuando nació María Bonaparte pensaron que estaba muerta y solo el médico pudo reanimarla, lo cual le hizo muy bien. A Sigmund Freud, pero también a María Bonaparte. Esta niña, esta princesa, puesto que estamos el día después del Día del Niño, de las niñeces, de las niñas, en fin, de todos los niños argentinos que se van a la cama sin comer, gracias al régimen de Milley, esta chica, María Bonaparte, enfrentó desde el principio problemas. En efecto, la familia Bonaparte consideraba que había que educarla, pero no mucho, porque una mujer demasiado educada para los cálons de la época iba a espantar a los pretendientes. Así que le dieron preceptores, le dieron personas que le iban a enseñar a la casa, pero de un nivel mediocre, no es una gran cosa, pero sin embargo, pese a todo, porque María era Bonaparte, se interesó por los idiomas extranjeros, por la literatura, por las ciencias, por las artes, por la escritura. Así, ya adolescente, había escrito unos cinco cuadernos sobre su experiencia, algunos redactados en francés, otros en alemán, otros en inglés, chupate esta mandarina, familia machirula. Entonces, en ese contexto, María Bonaparte le dice al papá, mira, papá, quiero ser médica, no, ni loco, nena, vos andá y casate, ufa. Y sin embargo, María Bonaparte sigue con los estudios, sigue con la imaginación, sigue escribiendo, y al final la casan con el príncipe heredero de Grecia. Todo bien, una princesa Bonaparte, que no es poca cosa, con un príncipe heredero de Grecia, que no es poca cosa, pero dice aquí, que el príncipe de Grecia era homosexual, lo cual, por supuesto, la esposa, María Bonaparte, una persona ya a esa edad de luces y cultivada, no se lo reprochaba demasiado. Pero el asunto es que, bueno, viste, todo bien con que te guste tu tío, el duque de no sé cuánto en Dinamarca, pero yo también tengo que vivir. Y esa es como María Bonaparte empezó relaciones con diversos políticos franceses, de lo cual es Aristide Briand, pero se dio cuenta que no tenía placer en el acto sexual. Es decir, padecía frigidez. Era amiga de Gustave Lebon, esta maniagón aparte, que después, el psicoanal, la psicología de las masas, el psicoanal, y el psico no sé qué, la cosa es que después otro amigo de Gustave Lebon le dije, mira, para tu problema te puedo recomendar una persona, pero eso sí, no vive en Francia. ¿Dónde vive? Preguntó la princesa María Bonaparte. Mira, vive en Viena, acá está su dirección. Y el tipo le pasó pelos y señales de un tal Sigmund Freud. En 1924, la princesa Bonaparte va a Viena a tratarse con Freud. Porque, bueno, ella cree que merece vivir una vida plena y que debe hacer lo que corresponde. Entonces se trata con Freud y a lo largo de esa terapia se develará que una de las raíces de sus dificultades para tener un goce pleno durante el acto sexual vienen por el hecho de que ella misma de niña había presenciado a adultos en posición de cópula, digamos. Pero al mismo tiempo María Bonaparte se hace amiga de Freud y Freud ya se hace amiga, se hace amigo de María Bonaparte. Y empieza esta Bonaparte a traducir las obras de Freud al francés y empieza a armar revuelo en Francia en los años 20. Pensemos, una mujer en los años 20. Encima noble. Hablar de psicología. Ejercer la psicología. De hecho, está lo que Freud llama el análisis profano que es la terapia hecha por personas que no son médicos o psicólogos. Bueno, en ese momento lo de psicología estaba en pañales. Pañales. Qué buena. Soy carne de diván para Sigmund. Bueno, la cosa es que la ciencia, la disciplina estaba poco poco preparada y Sigmund Freud apoya el hecho de que personas que no tengan título también puedan ejercer el psicoanálisis. al menos en ese momento. Y como la señora, la princesa Bonaparte casada con este ahora rey de Grecia tiene mucha, tiene mucha, pero mucha, pero mucha plata, bueno, se dedica a gastarla como corresponde a una dama y la gasta financiando revistas de psicología. La revista de psicología francesa organiza seminarios. Esa misma hace un estudio sobre su propia vida, sobre sus cuadernos, sobre todo lo que había escrito, sobre todo lo que había hecho y en un ambiente absolutamente reacio, no solo a las mujeres, sino a las mujeres que piensan, sino a las mujeres que piensan y actúan, sino a las mujeres que piensan, actúan y tienen razón para que la princesa Bonaparte armó un test y porre solo comparable a lo que su tío bisabuelo había armado unos años antes con la geografía europea y los ejércitos que llevaban en sus mochilas el código civil. La princesa Bonaparte en sus mochilas no solo llevará el bastón de mariscal que le corresponde por sangre, sino también las obras de Freud. Por lo tanto, María Bonaparte sería psicoanalista o no será nada. Y así empezó a ejercer. Así también escribió lo que se considera su mayor obra en 1923 una psicobiografía de Edgar Allan Poe no se andaba con chiquitas la sobrina nieta del tío bisabuelo. Un buen libro, por cierto, muy interesante y por supuesto siempre en contacto con su numen, con el doctor Freud. Y lo que pasó, todos lo sabemos, la socialdemocracia es borrada, del comunismo es borrado, Hitler, la nación del poder y bueno, Sigmund Freud está en peligro. Austria ha sido anexada por Alemania nazi y Freud sigue en Viena y la princesa Bonaparte bueno, le dice querido Sigi, ya sería hora de que pongas las piezas polvorosas porque esta gente no te quiere. A mí tampoco me quiere. De hecho, tan democrática y tan popular o populista como se quiere decir era María princesa Bonaparte que a los hijos que tuvo de su marido gay sí, sí, todo bien con los preceptores pero los mandó a la escuela pública francesa apenas pudo. Muchachos, vayan a la primaria laica y republicana. y es así como gracias a esa amistad que tenía con Sigmund Freud por el peligro nazi que se avecinaba en 1938 es el Anschluss es la anexión de Austria al Tercer Reich claramente María Bonaparte ve lo que Sigmund Freud no ve que es que lo van a liquidar rápidamente. entonces se traslada de inmediato a Viena para charlar con su con su terapeuta y su amigo Sigmund Freud y le dice mirá Sigmund tenés que rajar pero no puedo irme no, no, no tenés que rajar porque estos tipos no respetan nada hacerme caso por favor te lo digo yo lo dice la princesa María Bonaparte raja pero el problema es que Austria ya estaba anexada al Reich y que los alemanes no tenían ninguna intención de dejar salir a Sigmund Freud del cual ya habían quemado los libros en esas ceremonias como hacía la dictadura militar argentina quemando libros entonces primero queman los libros después queman el autor con lo cual María Bonaparte usando su fortuna coimea corrompe a todos los nazis necesarios para que Sigmund Freud pueda salir de Viena esa es la historia de como Napoleón Bonaparte salvó a Sigmund Freud pero ya que estaba la princesa Bonaparte una persona de una inteligencia de una sensibilidad evidentemente podemos decir sublime si lo salva Sigmund Freud que me cuesta salvar unos poquitos más así que coimeó a los nazis y sacó a 200 intelectuales judíos o no judíos en todo caso siempre rebeldes de las garras del tercer Reich y los sacó por supuesto Sigmund Freud terminará poco tiempo después su vida en Londres las hermanas de Freud sin embargo no tendrán la misma suerte y morirán en los campos de concentración pero toda esta pequeña historia para decir que la princesa María Bonaparte fallecida en 1962 siguió peleando siguió peleando por el psicoanálisis por la terapia por la curación y también en política apoyando en Grecia puesto que le había tocado en suerte ser la monarca griega apoyando los sectores populares que conducía a venecillos en ese momento sosteniendo las causas nobles los hospitales para los pobres la ayuda al pueblo mostrando que una sobrina nieta puede ser tan valiente y tan gloriosa como su tío bisabuelo ese Napoleón Bonaparte que sin saberlo también en algún momento salvó a Sigmund Freud para mayor gloria de la humanidad y libertad de las personas tanto internamente como externamente muchas gracias